¿Qué expectativas hay de cara a la asunción del nuevo presidente Javier Milei? Sí, lo que se ha anunciado que va a asumir el cargo de directora de ANSES, la señora Píparo, que bueno, la van a capacitar porque no está en el tema, obviamente no es abogada, no tiene ninguna capacitación, más allá de que no hace falta que sea abogada, pero bueno, no tiene ninguna capacitación como para ejercer ese cargo, dicen que la van a preparar para que pueda ejercer ese cargo. En principio han manifestado, pero bueno, yo no me quiero adelantar en el sentido para no generar un malestar porque ya con todo lo que dijo Walter, yo no voy a generar más malestar del que hay porque nadie está bien, más allá de a quién hayamos votado, qué modelo de país hayamos votado o no. Pero bueno, se anuncia un sistema previsional que los libertarios se basan siempre en los modelos de Europa, de Estados Unidos, pero bueno, en este lado desviaron para el lado de México. Así que el sistema previsional al que apuntan es el sistema previsional mexicano, que bueno, siempre se denigró el tema latinoamericano, pero bueno, apuntan a eso. Es un sistema privado, un sistema de FJP, para la gente que no sabe qué eran las FJP, las FJP son administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. ¿Qué serían? Son empresas administradoras privadas, obviamente, que tus fondos, cuando vos aportás, compran y venden acciones o títulos y que en realidad nadie sabe las ganancias, obviamente que no van a apuntar a querer perder porque cobran mayor comisión cuanto mejor les salen esas ventas, esos negocios que hacen. Yo no estoy de acuerdo porque lo he vivido el sistema previsional privado, el sistema de FJP, porque me parece que cuando hay un Estado presente, el Estado te paga lo que te paga, pero siempre te garantiza. Ya vivimos el tema de FJP, donde lo he visto yo, que los recibos de sueldo, parecía mucho menos de la mínima y hay mucha gente que quedó perjudicada, porque cuando el Estado en el 2009 toma las FJP, a las que correspondían el seguro de retiro, que era otra opción de pago, que era para los casos de las pensionadas, quedaron bajo ese sistema y hoy algunos están ganando 3.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos y tuvieron que ir a juicio, pero ¿qué sucede? A veces los juicios se ganaron, pero en los casos donde el Estado había participado también, la persona le había quedado parte en el Estado aportado. Era un sistema mixto, una parte en FJP y una parte en el Estado. Pero aquellas personas que arrancaron con los primeros aportes, supongamos surge el sistema previsional privado y uno empieza con su primer aporte, arranca ahí, no tiene otra opción. Entonces, ¿qué sucede? Tu aporte van a la administradora, que Dios te ayude, que nunca te vayas a invalidar joven, como los casos que he visto por epilepsia, o distintos casos, que terminaron con una miseria de 10.000, 20.000 pesos. Y las pensiones, lo mismo. El tema es que yo no estoy de acuerdo con este sistema porque justamente es como una especie de timba previsional, que a mí me parece que uno puede hacer lo que quiera con la plata de uno, pero los aportes previsionales es lo que te va a asegurar tu jubilación futura y uno quiere estar tranquilo, se supone cuando llegás a la instancia del adulto mayor. Entonces, el Estado te garantiza, y vos estás tranquila, que todos los meses cobrás. Puede ser más, puede ser menos, puede hacer un juicio de reajuste, pero con la administradora de fondos de jubilaciones, las reglas de juego las imponen ellos. Y compran y venden acciones. Quizás yo sea exagerada en el término timbear, pero ¿cómo se llamaría? Yo no lo preveo, digamos, no lo veo como una buena forma que alguien compre, venda, y de acuerdo a eso, según cómo salen las cosas, vos vas a ganar más o menos. Y me parece que eso tiene que estar garantizado y controlado. Pero bueno, eso funciona así y va a seguir funcionando así. Nosotras como abogadas previsionalistas, muchas después ya vamos a estudiar bien las cuestiones que comprende específicamente el sistema previsional mexicano, mexicano, pero yo no me voy a desgastar, porque la verdad que yo en esta no me metí, me metieron, entonces hasta que no lo anuncien. ¿Cuándo anuncien y salga la ley? Porque si no después uno termina quedando involucrada en la campaña del miedo. En realidad yo digo lo que dicen ellos, no digo lo que dicen los medios de comunicación. Así que bueno, esperemos a que salga, se estudiará y se verá, pero por lo menos para que tengan idea de qué se trata la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, es eso en todos los lugares que rige, se manejan así. Ahora, México, el tema que encima el sistema mexicano, bueno, a mí menos me gustaría porque están dominados por, imagínense, quién domina México, los narcotraficantes. Así que parte de ellos estarían involucrados en las AFJP de México. Así que bueno, ya está, si van a hacer eso, lo van a hacer, no lo voy a impedir yo. Y bueno, cuando salga veremos los pormenores, pero tanto que apuntaban a Europa, terminamos en México. Así que bueno, la verdad que eso me sorprendió, nunca me imaginé que fueran a tomar el modelo mexicano. Bueno, y pasando a lo que realmente hoy rige, recuerden que están las leyes vigentes, los trámites, los que ingresaron, digamos, siguen vigentes, les digo, porque hay gente que está preocupada y está preguntando. Bueno, van a salir esas jubilaciones, él manifiesta, el actual presidente, digamos que va a ser próximo presidente de mi ley, manifiesta que, bueno, se requieren de cambios drásticos en todos los ámbitos y en el ámbito previsional también. Bueno, cuando él anuncie, veremos, hasta el momento, el bono previsional, el refuerzo previsional del mes de diciembre ya se liquida en noviembre. Así que ese lo van a cobrar en diciembre. Lo que yo no aseguro, que en enero lo cobren. Pero bueno, que lo diga el que lo va a hacer. Porque si no, uno realmente, yo no quiero generar un malestar, porque uno tampoco está bien con todo esto, no concuerdo en nada. Pero bueno, es así. Igual, sumando a eso, habrá que ver, porque el tema becas, el beca progresar ya, que se iban a liquidar en este mes de noviembre, ya no están liquidadas, ya la han suspendido en algunos sitios. Tenemos algunos chicos estudiantes que nos han dicho, fuimos al correo, fuimos acá y nos dicen, no, hasta nuevo aviso, no hay la efectivización del pago de la beca, y eso que faltaban dos meses para terminar el 2023, pero bueno, ya es un síntoma de lo que también se está viendo del Estado. Y porque seguramente nosotros no participamos en las reuniones privadas que realizaron el actual presidente con el próximo presidente, pero seguramente habrán dicho, si quieren cambios drásticos y no quieren que se libere más dinero, habrán dicho, paren esto. Digo yo, porque los créditos tampoco conseguí más. Yo la semana pasada había conseguido, el anterior había conseguido, hasta para el mes de noviembre, se terminaron los créditos. Y le digo que estoy bastante buscándole a algunas personas, en realidad no me dedico a eso, pero hay algunas personas que están muy mal, y bueno, le estoy haciendo ese favorcito, pero la verdad que intento, intento, el crédito no se ve, ni el lunes lo presencié en ANSEC y dijeron, no, hoy por hoy no va a haber crédito. Pero bueno, nadie anunció, no se cortaron los créditos. Igual sigan insistiendo en pedir, porque total perdido por perdido, mañana se habilitarían los turnos, como se habilitan los turnos para jubilación y todo tipo de prestaciones, también para crédito. Intenten a partir de las 8 de la mañana y hasta las 9 y pico, debería haber y si no prueben en el día, porque por ahí pueden liberar, pero yo no creo a raíz de todo lo que está sucediendo y de todo lo que se está anunciando. Además, bueno, obviamente que era una medida que ofrecía también este gobierno y también, no digo que sea una represalia contra la gente, pero que si el otro gobierno te está diciendo no liberen más, el tema es bueno, lo que a mí me da pena es que hay gente que realmente lo necesitaba y no consiguió ese préstamo y otros que estaban en contra del plan Platita, tomaron esos créditos, compraron dólares y bueno, es así, se terminaban perjudicando un montón, pero bueno, hay que respetar la democracia y la mayoría, si la mayoría no quiere más dinero, no quiere más beneficio, está bien, hay que respetar la mayoría, cada uno elige lo que quiere. Gracias doctora, hasta la semana que viene. Hasta luego, hasta pronto.